Como estaba previsto la mañana de hoy, se llevó a cabo la caminata pacífica por parte de la compañía de mototaxis Comax Sorrón. Se concentraron a la altura del Hospital Básico del Cantón Arenillas, socios conductores y personas que diariamente prestan su servicio a este transporte popular. Caminaron por la avenida Raúl Frías Aguirre, pitando sus vehículos, para luego coger la calle José Joaquín de Olmedo. Pasando por el Mercado Municipal, luego la calle Capitán César del Mundo Chirimoga, asimismo bajaron por la calle Leonor Roldán de Tinoco y luego caminaron por la avenida José Moncada Sánchez, para bajar luego por la calle República del Ecuador y llegar a la calle Mariscal Sucre para concentrarse bajo del Palacio Municipal. El objetivo principal era dialogar sobre la nueva ruta dispuesta por la unidad municipal. Luego de unos minutos, el burgo maestre ardillense llegó, saludó con todos quienes caminaron varias cuadras. Luego de unos segundos, subieron hasta el despacho de la alcaldía. Ahí ingresaron 20 personas, entre representantes, socios y conductores y ciudadanía, para discutir el tema. La ley, apegado a ciertas normativas, a la ley de tránsito, a las ordenanzas y todo eso, tengo que hacerlo, es mi deber, es mi obligación. El tema del recorrido de las mototaxis no es de ahora, hay algunos dirigentes que lo saben bien, cuando estuvo la agenda anterior, tú estuviste aquí acompañándola conjuntamente con 4 o 5 dirigentes más, ¿sabían ya del nuevo recorrido? ¿sabían? No quiero que se malinterpreten ni que se diga de que esto es nuevo para ustedes, de que no se sabía, se socializó con ella. El recorrido que se le ha entregado ahora no es ni la mitad de lo que tenían previsto, ahí está el compañero que lo vio en un principio, el recorrido era mucho más extenso. Sin embargo, conversando, viendo, analizando con ellos, logramos ir cediendo un poco, cediendo un poco, entendiendo la situación. Pero más que, como les digo, más que a las cooperativas, entendemos el tema del usuario. Se les ha ayudado, señores, en todo, a todos se les ha cedido, a todos, no solamente a ustedes como mototaxis, y no que no se lo ha tomado en cuenta. Aquí ha habido siempre una administración de puertas abiertas, cuando estuvo la anterior gerente, siempre llegaba, vino como 4 o 5 ocasiones, siempre se la atendió el nuevo gerente. La verdad, solo tengo un comunicado que cambiaron la directiva, pero nunca se ha hecho presente y nunca me ha venido a preguntar al alcalde cómo está el asunto, cómo va a ser nuestro recorrido. O sea, también es cuestión de la dirigencia, si sienten necesidad, si desean saber, está bien, vengan acá a la fuente y conversamos. Yo nunca he negado la posibilidad de poder conversar, de flexibilizarnos un poco, porque también hay que ser así, en la vida hay que ser un poco flexible, adaptarnos a ciertas cosas. Luego de varias horas de diálogo, pudimos conversar con el alcalde del Cantón Arendillas sobre la resolución que tomó aquí sus declaraciones. Son momentos históricos, trascendentales, problemas de muchísimos años, inconvenientes que se han venido suscitando. Entre la transportación, tanto como los taxistas como los mototaxistas, tienen alrededor de 10 años ellos acá. Siempre ha pasado esta situación, pero pienso que en la ciudad, en los sectores donde se tienen que realizar cambios, cambios por el beneficio, no solamente del usuario, sino también del embellecimiento, del urbanismo, del ordenamiento de nuestro arenilla. Pienso que es necesario tomar decisiones y decisiones que conlleven a que todos de una u otra manera tengamos que ser comprensibles y ceder, ser flexibles también en ciertas ocasiones. Así como nosotros también hemos colaborado con ellos, se les pide y se les ha pedido que tratemos de aunar esfuerzos para que Arenillas vaya cambiando. Los más Arenillas es una ciudad y como cumplió desde la ley y toda esa situación, pues ellos tienen que enmarcarse también un poco ellos. Hemos ayudado, hemos conversado y pienso que ha salido humo blanco de esta reunión. Les hemos explicado todos los puntos de vista, todos los argumentos posibles. Yo pienso que ellos hayan entendido, porque aparte de eso, de que no es que estamos siendo arbitrarios, no es que hemos sido personas tajantes o hemos tratado de que ellos nos acepten a rajatabla en nuestras decisiones. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, a consensuar, a llegar a acuerdos y hoy ha sido un día de estos, ¿no? Ellos han llegado incómodos como no podía ser de otra manera porque todo cambio genera incomodidad. Todos los seres humanos nos resistimos al cambio, eso yo siempre lo manifiesto, nos resistimos al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio indica que nosotros debemos disciplinarnos. Y disciplina quiere decir que tienes que hacer lo que realmente te toca hacer en el tiempo correcto y la razón correcta. Los señores de las mototaxis dicen que usted ha tomado, o el municipio ha tomado el nuevo circuito en base a la presión que han ejercido los señores taxistas. No, de ninguna manera. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. Nosotros el único compromiso es con el pueblo, con la ciudadanía. Ese siempre ha sido nuestro lema. Y no actuamos bajo presión. Este tema se lo venían socializando hace más de un año con la gerente anterior. Ellos sabían, ellos tenían conocimiento. Que nunca se habían acercado a averiguar cómo es. Más bien nosotros es porque estábamos esperando el tema de un estudio. Porque no podemos nosotros, como le digo, coger y por decisión del alcalde o por decisión de algún concejal o de un técnico. Esto ha meritado algunas capacitaciones. O sea, el hecho de haber tomado estas decisiones para hacer un plan regulador de movilidad, porque no es solo las mototaxis, se mueve toda la transportación en arenillas, paradas, oficinas y tanta situación que hay. Hay vías que van a ser una sola vía, otras vías, paradas, no estacionarse. Bueno, la transportación es tan amplia. Creo que es la competencia que nos ha tocado asumir, la más delicada de todas. Y que conlleva toda esta situación. Pero mira, han pasado 10 años. Creo que están las mototaxis. Ha pasado administración, tras administración. Pero ha tenido que llegar a esta administración para que se solucionen todos estos conflictos. Y lo hemos hecho de mejor manera. Creo que de la manera más responsable. Y aquí todos salen contentos. Y en especial la comunidad y el usuario que necesita de un servicio de transporte para poderse movilizar. Este medio de comunicación quiso conversar con el gerente de la compañía. Pero no se pudo. Informó James Onzucal. ¡Gracias!